Bueno, recibamos a María Rosa Frega, artista, asteris de la compañía Lodo del Verso, que recién estuvo en la piel de Azucena. Azucena Marchit, sí. Es el personaje que hace ya 12 años quedaba acá en Mar del Plata ininterrumpidamente, con la suplente, obviamente, y bueno, que me ha dado muchísimas satisfacciones. Pude viajar mucho con ella, cuando estoy en Buenos Aires. ¿Cómo nace este personaje? Y bueno, todas las obras de la compañía están escritas por Mariano Moro, que es el autor y director de todas las obras. Y bueno, a él se le ocurrió este personaje, me quería escribir un impersonal, y un día se iluminó y dijo, es una profesora de literatura que viene a dar una clase, suplente, obviamente, que viene a dar su primera clase. Y bueno, a partir de esa idea sale todo el mundo de Azucena, ¿no? Que ya tiene una segunda parte, que es Azucena en cautiverio, que es lo que le pasa a esta profesora después de esa clase, porque termina, digamos, un poco brotadita. Sí. Y termina en un psiquiátrico, obviamente. Y este año le volvimos a traer, hacía cuatro en tres años que no traíamos Azucena, y en cautiverio la trajimos también. ¿Hay interacción con el público? Sí, sí, porque el público son sus alumnos. Ella les habla todo el tiempo al público. Lo que pasa es que ella, bueno, con la excusa de su clase, le empiezan a salir sus cosas personales, ¿no? Y a través de los personajes de la literatura empiezan a salir sus traumas, sus frustraciones. Un espectáculo varias veces premiado, ¿cómo es esto de premios? Sí, y siempre los premios son lindos, es como un mimo, sí. Nosotros no paramos de trabajar y que te premien es como decir, ay, bueno, la verdad que, bueno, se fijaron nosotros que no es poco, porque habiendo tantos espectáculos y tantos actores y directores, autores excelentes que se fijan en nosotros, es siempre gratificante. La interacción con el público que decíamos, ¿va cambiando el texto en cada fusión? No, nunca cambió el texto. En 12 años me mata, Moro, si cambia una coma. Él es el autor de texto y no te deja cambiar una coma. Y es lo mismo hace 12 años, eso es lo increíble. Hay gente que la vio, que la sigue viendo y piensa que cambió, porque lo ven diferente, pero no cambia nada. Sí, en realidad lo que cambia es la interpretación, digamos, el momento de cada uno. El momento, sí, ese momento. Qué bueno eso. Ahora, en Azucena, en cautiverio, no estás sola en el escenario. En Azucena estoy con Mariano Masay, que es un actor increíble. Bueno, este año trajimos cinco obras con la compañía, cuatro. En dos está Mariano, está en su uso unipersonal, que es quien lo probó, lo sabe, que ese sí, es el espectáculo más premiado de la compañía. Hubo premios en todos lados, en todos lados. Y estamos juntos en Cleopatra, además de en Azucena, en cautiverio, que es la nueva del año pasado, que está genial. Contanos, Cleopatra. Cleopatra es buenísima. Bueno, es Cleopatra. Es Cleopatra, contada por Mariano Moro. Y Mariano Masay hace siete personajes dentro de la obra. Qué estrés, ¿no? Qué cansancio. Sí, igual es muy divertido. O sea, al principio era el estrés de él de cambiarse y llegar, pero ahora, una vez que ya está... Aceitado. Aceitado, lo disfruta un montón. Más relajado. Bueno, la compañía. Este es Cleopatra. Sí. Bueno, muy bien. A los listelos. A los listelos, claro. A los listelos, claro. A los listelos, claro. Sí, 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 es un guiño. La, claro. La compañía tiene cuántos años ya? Eh, 14, 15 años ya. 14 años acá en Mar del Plata, pero ya están 15 años que estamos trabajando. ¿Son cuántos actores? En realidad somos poquitos, porque está Mariano Moro, que es el autor, y yo somos los fundadores. Y después Mariano Masay hace muchos años que está con nosotros, y se incorporan actores según las obras. Ahora hay una actriz nueva, que es Victoria Morotó, que está haciendo el espectáculo nuevo de la compañía, que es Alfonsín y los hombres. Bueno, que ganó, ayer le dieron una emisión al premio Vilches. Sí. Y así, según la obra, o según el requerimiento de actores, se van incorporando actores a la compañía. Pero los fijos somos... Poquitos. Poquitos. Mariano Masay. Y para hacer un repaso de los espectáculos, es la suplente, Azucena en cautiverio, Cleopatra. Cleopatra, y quien lo probó lo sabe, que esos de los cuatro estarán en la bancaria. Perfecto. Y vos estás participando de tres de ellos. Entonces, claro, yo estoy en tres. Muy bien. Y Alfonsín y los hombres están en Caldera, en otra sala. Bueno, y están haciendo el cortometraje, La Novia. Sí. Contanos un poco de eso. Ah, fue una experiencia increíble eso. Fue increíble. Ya desde que me convocaran me pareció maravilloso porque es dramático. Yo soy una actriz de comedia. Así que ya me pareció interesante porque tenía muchas ganas de hacer algo más dramático. Y bueno, la historia es muy fuerte, es interesantísima y es bueno contar esas historias. Y bueno, y el equipo es maravilloso. La verdad que tuvimos una... Todo fluyó naturalmente, se trabajó como muy relajado, muy creativos todos. La verdad que fue una experiencia increíble. ¿Y por dónde pasa la historia de La Novia? Y La Novia es una historia en la época de la dictadura de una chica, de una joven que empieza a militar, se va de la casa, vuelve asustada porque empezó a ver que se llevaban a sus compañeros. Y pidiendo la ayuda a sus padres y el padre, que es Juan Vitali, con el cual él ya había tenido una relación idélica de niña, era su padre y la nena, eran novios. La lleva él mismo, la entrega a los militares para que la encaucen, digamos. En realidad el padre lo hace como él pensando que va a ser algo que la van a encauzar. Claro, claro. Y está basado en historias de los juicios que el autor, Federico de Santolo, estuvo en los juicios y es real, digamos. No de una sola historia, sino que de varias. Pero no está lejos de la realidad, digamos. No, no, son todos hechos reales. Lo que pasa es que ya él mezcló por ahí historias de dos o tres chicas, ¿no? Bueno, ¿y dónde se va a ver? Y no sé, en marzo es la idea de estrenarla donde se pueda, donde se pida. Creo que la van a mandar a festivales, a Inca, a donde sea. Bueno, qué bueno. ¿Dónde y cuándo vemos la suplente? La suplente está hoy, martes a las nueve de la noche y los sábados a las ocho y media de la noche. Martes y sábados, en la bancaria. En la bancaria, recordemos la dirección. San Luis 2069. San Luis 2069, ahí tienen una muy buena cartelera. Buenas opciones. Me encantó. Estas flores son para vos y para Azucena. Claro, para Azucena. La interrupción divertida de Azucena hace un ratito. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias por la presencia. Gracias por invitarme. Muy bien, María Rosa Frega con nosotros. Teatro es bueno. Gracias que se va para vos.